El Galaxy S23 Ultra es el más poderoso de la serie Galaxy S23, con una pantalla Dynamic AMOLED de 6,8 pulgadas, con una resolución de 1440 x 3088 pixeles y una tasa de refresco de 120 Hz. El Galaxy S23 Ultra está potenciado por una versión especial del chip Snapdragon 8 Generación 2, junto con hasta 12 GB de memoria RAM y hasta 1 TB de almacenamiento interno. Su cámara posterior es cuádruple, con un sensor principal de 200 megapíxeles, una cámara telefoto periscópica de 10 megapíxeles, una cámara telefoto de 10 megapíxeles con zoom de 3x y una lente ultrawide de 12 megapíxeles, mientras que la cámara frontal es de 12 megapíxeles. El Galaxy S23 Ultra se alimenta con una batería de 5000 mAh con soporte para carga rápida de 45W. Y recordemos que no viene el eliminador en la caja.